Lección número 1 para jugar al chancho Primero hay que buscar las 1 y las 2 Primero entonces hay que buscar los 1 y los 2 Si Bien Listo Ahora Ahora Hay que mezclar Ahora Hay que mezclar Ahora hay que repartir Ahora hay que repartir ¿Qué? ¡Eh! 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 Acá hay 4 ¿Y? Bueno Acá hay 4 Creo que me equivoqué ¿Y? ¡Me equivoqué! ¿Te equivocaste? ¿Por qué? Este no Esta sí Si Porque Busca las 8 Y las 2 y las 3 y las 1 ¿Y entonces? Esta es mía Y estas son tuyas Y cuando tenés las 4 iguales Tienes que decir ¡Chancho! Y los Y el último pierde Entonces cuando tengo las 4 iguales ¿Qué hago? Decís ¡Chancho en el medio! ¡Chancho en el medio! ¡Acá! ¡Ajá! ¿Y qué? ¿Y ganó? Sí Bueno A ver 2 3 A ver 1 1 2 3 4 ¡Chancho! ¡Chancho! ¡Son las 4 iguales! ¡No! ¡No me haga trampa! ¡Mirá! ¡Son las 4 iguales! ¡Mirá! Esta es roja que dice ¡Chancho va! ¡Chancho va! ¡Chancho va! ¡Son las 4 iguales! Y vos me dijiste que hicieron las 4 iguales Yo digo ¡Chancho! Entonces digo ¡Chancho! ¡Y te gané! ¡Te gané! ¡No! Sino que tenés que verlas y si tenés un 1 y después los 3 ¡No! Y si decís chancho pero te equivocaste perdiste ¡Ah! ¡Bueno! Bueno ¿Empezamos a jugar? ¡Sí! ¡Vale! ¡Vamos!